Entonces decíamos, video siguiente, ya no sé si es el 8 o el 9, ya me he perdido, retomando esta placa anterior para que podamos continuar, digamos, esta nueva ética, ¿se acuerdan? La ética moderna. Acá pueden relacionar siempre los conceptos que hubo en las placas casi al finalizar de los distintos conceptos importantes modernos con los conceptos como han cambiado o han mutado, o se han diferido, que son los conceptos hoy en la posmodernidad. Los conceptos modernos han cambiado en la posmodernidad, han sido reemplazados por nuevos conceptos, nuevas formas de conducta, de comportamiento de la sociedad. Esta nueva ética predomina en una categoría de consumidores que somos, por supuesto, ética de consumo, por la ética de trabajadores. No se detiene ante nadie, ante la pobreza, porque el que tiene mucho está en niveles altísimos del consumo, el que tiene un poco menos, el que tiene un poco menos, también pelea por tratar de sobre salir, como decíamos, marcando la diferencia. Porque marcar la diferencia y hacer la diferencia, insisto, está en tener el elemento objetual, que es el tecnológico que hace la diferencia respecto de otra persona que tiene uno de menor calidad, o de menor memoria, o de menor valor, o lo que sea. Sacás el teléfono y me doy cuenta quién sos, cómo sos y cuánto tenés. Duro, pero bueno, por ahí va, ¿no? Perdón. Sigamos. La arquitectura de la ciudad se ha transformado en eso. Es tan fuerte el poder de los que quieren publicitar lo que quieren que todos compremos, y lo hacemos, incluso, que la arquitectura se ha transformado en esto, en una gran gigantografía, palabra que aparece también, armar las gigantografías en un edificio. Entonces el edificio no es lo que es en su fachada, sino lo que la propaganda hace que sea el edificio. No hay por qué pintarlo, señores, porque nosotros te lo pintamos y ponemos acá Nike, o ponemos Mercedes Benz, o ponemos lo que sea. Y el señor está obviamente mirando como, irónicamente, el libro de ética, la ética del consumo. La ciudad, por supuesto, este signo peso en el medio refleja lo mismo, lo que estamos diciendo. Hermosas ciudades de noche, iluminadas, Las Vegas, podemos hablar muchas veces muy largo del tema, pero bueno, podríamos decir qué pasa con todas esas ciudades y cómo yo las tengo, las puedo llegar a mirar, o las diferentes miradas que tengo. Y cómo está sobre las distintas situaciones que me hablan de esa ciudad. Ejemplo, por ejemplo, Las Vegas, o cualquier lugar del mundo. Y luego veremos al final de todo esto, cómo la ironía esta de que esta diferencia que marca un lugar sobre otro, puede llegar a tambalear. Somos una copita de cristal, un vaso de cristal, ¿no? Y puede tambalear todo esto, puede ser, che, que tambalee todo esto, algo puede hacerlo tambalear a este capitalismo poderoso y a este consumismo enviagador. Ya veremos, ¿sí? Usted vive acá, puede vivir acá, le decimos cómo es, todo, por la computación, obviamente, el marketing, aparece la nueva palabra, el marketing que nos vende, una realidad. Tentadora, o sea, quizás no tenga la menor idea si realmente lo que voy a comprar, hagamos de cuenta que es una propiedad o lo que sé, está buena o mala, pero está un poco más buena por como la vi en la propaganda. Entonces quizás decido comprar algo que no está tan bueno, pero la propaganda me convenció que comprar algo que no tenía propaganda y que estaba mejor que lo que compré. Qué terrible, pero bueno, todo entra por los ojos, ¿eh? Ojo. Esta postmodernidad es un tiempo de superficies. Si me resbalo es porque el suelo está desvaladizo. Entonces no es, insisto, una cultura enraizada en valores, en nuevos valores, en rigurosidades, en nuevas éticas, en pensamientos. Es una cultura, no, no tenemos tiempo de dedicarnos a escribir para que todos leamos como decían los enciclopédicos. No, esto no hace falta, hay que ver la pantalla del teléfono y pasar rápidamente una cosa para otra. Dejamos la profundidad moderna para que la superficie, sin pausa, un poco, ya lo vimos. Y la ciudad se ha transformado en una cuestión diferente a lo que era la modernidad. Si la modernidad nos aportó en la ciudad los lugares identificados, cuáles eran, para qué eran, pertenecientes y la protección. La postmodernidad nos va a decir, señores, lo que vale son los no lugares, ya lo veremos, que no aportan identidad. Ojalá, ojalá, que son históricos y son de paso. Creo que hay imágenes de eso, sí, sí hay. Un lugar que es una plaza, empezamos a entrar un poquito, a ver algo de imágenes de arquitectura que tenga que ver con esto de la diferencia con el postmoderno. Bueno, un lugar me aporta significado, un lugar me significa. O sea, esto quiere decir que yo al lugar lo siento, ingresa en mí y lo recuerdo. Y lo recuerdo porque lo uso al lugar. Entonces la ciudad está preparada para eso, para tener lugares de uso. No para tenerlos de adorno, sino para que sean para el uso de la sociedad que vive en esa ciudad, ¿no? Tengo el barrio, las actividades, me apropio, las incorporo, lo leo, lo internalizo al lugar. El vacío como lugar, que es la gran plaza, ¿sí? ¿Está claro? Y aparecen, por supuesto, los no lugares, ¿no? Esos no lugares que son estas grandes autopistas hechas para el automóvil y la ciudad queda abajo. Fíjense rápidamente lo que me dice esta imagen. El auto está allá arriba y es lo importante porque hay que llegar a todos lados. La ciudad está abajo. Esto es a lo que hemos llegado. Estas grandes cosmópolis tienen que solucionar sus graves problemas de hacinamiento debido a esto. Los espacios definidos por el simple pasar. Miren lo que puse acá. Por el simple pasar. ¿Qué es esto? Un lugar de tránsito, un no lugar. Un aeropuerto, una estación de colectivo, una estación de tren. Son todos no lugares. Observen la arquitectura de un no lugar. Es necesaria y sí, porque tenemos que viajar de un lugar a otro, tenemos que conectarnos todos. Pero bueno, estos grandes no lugares, ¿sí? Porque son espacios que no lo siento, no me llegan, son de tránsito, como digo. Son necesarios para lo que ha sido el crecimiento de nuestro planeta y el gran negocio, por supuesto, de la comunicación, de llegar de un país a otro y el turismo, ¿no? Que también podemos decir cómo ha tambaleado el turismo. Ya llegaremos al final y lo veremos, ¿no? Un poquito. Estamos poniendo en valor estas nuevas arquitecturas postmodernas, ¿verdad? Estos shoppings que son lugares como... Lugares, perdón. Que son estos no lugares porque en realidad tampoco aportan identidad. Pero, ¿qué es un shopping? En algunos se puso a pensar rápidamente, después lo verán mucho durante la carrera o lo podremos charlar. Es una micro ciudad. Está todo adentro. No vayas a la ciudad. Vení a mi shopping. En este shopping vas a encontrar todo. Vas a encontrar dónde pagar, dónde comprar la tarjeta, dejo el juego de la Play, tenés la farmacia, tenés para comer, tenés para ir al baño, tenés todo. Comprar la ropa, te sentas a tomar un café, gastas toda la plata que tenés y te vas a tu casa, ¿sí? Todo eso que lo podrías hacer en la ciudad, caminándola, recorriéndola, encontrándote con gente. No. No, metete en una caja de zapatos, metafóricamente hablando, que es un shopping. Ahí adentro vas a encontrar todo, ¿sí? Bueno, es un poco lo que les quiero transmitir de este no lugar del shopping, ¿verdad? Hermoso, por supuesto, para ir de paseo. Yo no, atención, estoy hablando de los lugares o no lugares. Yo no estoy diciendo que no me gusten los shopping. Sí me gusten los shopping. Pero, y insisto, ¿cuál es la dificultad? Todos estos son los equilibrios. Si yo digo que el shopping debe, por poco, reemplazar la ciudad, y bueno, hay algo que, mi existencia inauténtica es tan fuerte que yo creo que no, creo que está bueno regular esta existencia de los shopping en la ciudad, el tamaño, la ubicación para que no perturbe la ciudad, todo eso lo van a ir viendo en la carrera. ¿Dónde se localizan? ¿Por qué se localizan? ¿Dónde lo quiere localizar un privado? ¿Dónde conviene que sea localizado y dónde no? Y me estoy metiendo en un tema que es largo y no quiero. Otra vez los shopping, las grandes playas de estacionamiento de auto, obviamente, y más shopping y más estaciones, y empezamos a ver edificios que no me voy a detener para nada ya. Imaginémonos estas ciudades, ¿dónde está el hombre? ¿Cuál es la escala del hombre acá? O sea, ¿qué es lo que sobresale acá en la ciudad? La iluminación, el colorido y el poder. Mi ciudad es más linda de noche que aquella otra. Pero estamos hablando todo de una estética, de lo resbaladizo y de lo liso que estábamos hablando hace un rato. De eso se trata. Ahora me hago pausa porque estoy viendo el tiempo para ver de no pasarme. Claro, quedó allá abajo, en una escala muy pequeña, eso que pasaba en la ciudad de La Plata, ¿no? Fíjense, en la ciudad de La Plata ese gran receso verde hermoso de ese parque y se veía la catedral como el elemento arquitectónico patrimonio simbólico representativo y de significado. Se lo veía ahí, ¿por qué? Porque se lucía de ese gran vacío verde. Acá, ¿qué pasó? Fue todo, ¿a dónde está la catedral? ¿Dónde está? Claro, la edificación, el capitalismo, la fortaleza económica de algunos por las de otros hacen que la ciudad empiece a crecer de esta manera. Es un tema más largo. Pero démonos cuenta que la ciudad va como acorralando al patrimonio, va queriendo estar cerca de ese centro porque es donde todo el mundo quiere estar y lo difícil que es regularlo. Entonces todo se empieza a amontonar, ¿no? Bueno. Elementos, elementos en China, Shanghai estamos mostrando, en Nueva York, en el edificio este de Nueva York. Y así podemos pasar y pasar grandes obras de arquitectura magnífica, por supuesto, y de ingeniería. Pero lo que estamos cuestionando es otra cosa, es esto, ¿no? La ciudad del automóvil por sobre la ciudad del hombre. Andá que usá una avenida ahí, si sos grande lo vas a poder hacer. Es difícil, por supuesto, ¿no? Gana aquel que hace el edificio más alto, ¿no? O sea, no es el tema acá, cómo pienso la ciudad para el beneficio de los que habitan en la ciudad. Miren lo que ha quedado abajo y miren el elemento arquitectónico que surge acá, por no decir un mamotredón que sale ahí, ¿no es cierto? Pero bueno, estos son las ciudades del mundo, ¿no? Se van transformando en esto y es muy difícil, digamos, manejar estos, regular estos equilibrios que está pasando en México, por ejemplo, lo deben haber estudiado en taller. Llegando a esto, chicos. Acá este siglo XXI tiene un gran golpe ese capitalismo. ¿Cuál capitalismo? Que no entiendo. Este, este, miren bien, este, el poder económico este. Ah, ¿ustedes piensan que contra eso nadie puede? Y viene ese avioncito y dale el golpe a estas torres que en lo económico eran la representación en Estados Unidos, la ciudad que era imposible de pensar que esto suceda, sucedió. Este gran golpe tiene un gran significado, porque es un hecho universal. Es una guerra que no se realiza en ningún territorio. Es en el aire y es el golpe y el objetivo es generar el temor y el terror en la gente. ¿Logró el objetivo? Sí, señor. ¿Hubo más? Sí, señor. ¿Hubo alguna guerra? ¿Llevo un disparo? No. No, solamente estos gestos. Cinco, siete locos en algún lugar y punto. ¿Eh? Este golpe aparece en los fundamentalismos. Ese es nuestra, lo que hoy vivimos, hoy en esta posmodernidad. El cambio gradual que ha ido sucediéndose para llegar a esto. Que el gran poder económico en el que el mundo, muchos países del mundo han llegado y las guerras que hay entre diferentes culturas religiosas, obviamente, hacen de que esto pase y este golpe suceda. Una negación, obviamente, son al pluralismo y la religión bélica en el siglo XXI. Es real. ¿Qué es lo que se instala entonces? Entonces, el fenómeno totalizador que es el terrorismo, como el tremendo totalizador que es en la que hoy estamos. Hay una multipolaridad nuclear. No sabemos detrás de dónde ni de quién puede haber una bomba. Entonces, cuando parece que está todo tranquilo, hay algunos que actúan y vuelven a sembrar el miedo y el terror. Vamos a decir, esta es la guerra, esto es lo que queremos nosotros implantar, implantar el miedo, ¿sí? No son tan poderosos como parecen. Este video termina acá y vamos a hacer las últimas diez diapositivas en el último video, que son ya sumamente reflexivas de todo lo que ha acontecido en época modalidad, entiendo. Terminando con esta triste imagen de lo que había pasado el 11 de septiembre, por supuesto, y con otra imagen de lo que ha pasado en los últimos tiempos en esta actualidad.